ah la carta de las novias te llegaron a hallar allí verdad ejército? ay lindo! de mi visa dijo los testamentos? jajaja el testamento que te dejaron si es de mi visa no te digo pues para bailar es solo para que le piden a uno en la embajada en la embajada que dice? esas son las cosas que le piden a uno para la miren esa es la cosa cuando le dicen a uno que uno no aplica para la visa eso es dice visa de no inmigrante estimado a su licitante su solicitud de visa de no inmigrante fue delegada basada en la sección 214 de la acta de inmigración no actualización de los Estados Unidos de América uno de los requisitos principales para calificar a una visa de no inmigrante es que usted pueda demostrar al consul que no tiene intención de abandonar su país lastimosamente sus lazos sociales familiares y o económicos no son los suficientes fuertes para superar la presunción de inmigración permanente usted no puede apelar la decisión tomada el día de hoy le recomendamos volver a aplicar a una visa solo cuando usted pueda demostrar que las circunstancias en su vida han tenido un cambio significativo ya que es un poco probable que reciba una visa si su situación es común y trabajo social permaneció igual pero esto es completamente falso es que esas son las cosas que te dicen lleva uno para la visa esos son como requisitos los que te piden pero la mayoría de gente dicen que ya no ocupan eso o no no, es que esto espérate, aquí le voy a tapar mi información esa es como una cosa que uno descarga del sitio web imagínate cosas que uno no sabe si usted no presenta esta página y ni esta no puede pasar a la visa porque ves como un proceso ya dentro de la visa ándale ah pues mira yo ya fui tres veces ya a solicitarme para los que quieran ir a probar para la visa eso es lo que ya les explicó lo que tienen que ocupar me rompiste en casa de recuerdo lo tuviera que no te diga mire guapa yo eso sí tengo yo no me acordaba que había guardado eso aquí que yo papeles o cosas así porque sé que no me van a servir ya eso sí eso sí eso sí tres veces la usted solicita la de Estados Unidos ¿ah? de Estados Unidos sí o sea que yo no te la dan cuando trabajaba en TCS y una va y esto que trabajaba en una empresa donde pues iba o sea por eso le digo o sea yo no ganaba que era un montón verdad pero era algo reconocido o sea tenías un trabajo estable digamos ajá entonces y no te la dieron Nelson brother ay no Jercito mi mamá sentía pesame para vos gracias guapo gracias mire muchaca que hay un poste agárrala agárrala a ver está aprendida ya es volar agarra la corriente a uno pues eso se la doy porque no usted abrásela usted no le hace nada CHAPE ya todos no tenemos sirve le muere la batería sí pero never porque nosotros nunca habíamos que todos 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 hablábamos aquí verdad que estaba bien por vos está bien por vos pero tengo unos nervios yo no vi los animales ni yo no los alcanza a ver hay hay van a andar más rato va de carrera tras carrera ajá la carrera tras carrera dios me la bendiga hay que poner trampa Wendy no es malo lo que la cinta dijo hay que poner trampa para que no se cuelga Wendy yo mire este montón de juguetes sí para reír para gozar para cantar para gozar hey mira ahí van los de la Dom para sentir ¿por qué sirven? cuando hacemos cualquier cosa de la cosa de mi es que se quedaron el año pasado ¿es que se quedaron el año pasado? es que se quedaron el año pasado ¿es que se quedaron el año pasado? equipame los parámetros pero ya voy a ordenar el suelo pero vi las cosas que nos han tenido por la lado hay que no los han roto los ratones sí ¿por eso? porque no los han roto los ratones no juguetitos no los ratones los ratones siempre ay de verdad que ya viene ese trajín ay no ya vamos a ponerse ahora y las encendemos en esa tequila así acabamos de quitar ese montón de buraditos ya me sentí ahí quedando como si soy mico ahí colgado y este cabrudo también mira que se ve que llevan la tequila mira no así es que miren ve ya casi ve preparando para navidad listo ya tienen el montón de luces sí no es que ellos ya la paga leti uno no queriendo que llegue y esta vuelta ya si no y es que la verdad si cuanto falta ya para octubre y este es el cartón donde dormía pa ya no es la ventana que chucho no hombre ese es de la ventana al cielo a ver que chucho ese es el de la ventana al cielo ayude jose ayude en algo porque la gente la gente decía que uno tenía jose a perdón a jose que no se quede en el cuarto y está yendole que llegue el cartón dormía a que le ayude si ayude y yo decirle eso de alguna manera j este testargo vayas vayas si ajá todo lo de lo de party party y estos pinchos podemos ser los que ocupábamos aquel día miren para los este pero no te metes la comida ya ajá no entonces ah señal ah si pero es que esta la voy a regalar porque esta me la a mi me la dejo Maynor Sandoval pero a mi no me queda si la voy a regalar si la voy a regalar porque son unos grandes boladones eso no me queda ajá ajá así que la voy a poner aparte este bol no me ha cortado si si el me la regaló cuando que vino la vez pasada ajá están buenos para jugarme a ver si para apoyarse en el bajo pacheco bajo vivo está acá para para bueno y hablando del carnaval de San Miguel ya viene también hoy en noviembre yo no conozco como es el noviembre ni yo ni quieras conocer mamito dijo el maje porque para andar en esa gran tribuca de gente si eso hay que tirarnos unos signos a todos y virginidad alguien de él ajá si ese es donde para ese es donde para ese es donde para ese es donde para no desde como en los 80 que yo tengo que trabajar aquí porque desde el año 80 decía vos que tenés dos años yo tengo más de estar en el canal y siempre dicen todos los años que van a ir jamás han ido y ya estuvo que en los 80 dicen eso pero ni pensaba yo en nacer en ese año en ese año una de si íbamos a ir a petición del ish que ella no va a pagar bueno es de verba porque igual siempre decían de que íbamos a ir a la casa de su heli vaya cariño, mire pirulo allá va donde está vaya cariño eso lo voy a botar ah, le dije que no voy a botar porque es lo que va quedando ahí si solo mis zapatitos, esos fueron mis primeros zapatos que me regalaron no, es que me van a dar nada así, miren, ayer dos veces es que quieren una lavadita moto 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 estoy acomodando, es limpiando y metiendo ya Wendy porque ahora no podemos hacer, no vamos a terminar claro, es cierto, es cierto así que miren, aquí tenemos, va a ir para la imagen para que vean que todavía conservamos aquí las cositas que él dejó, que ocupaba para sus ventas estoy sacando todo esto para ver qué es lo que va a ocupar se va a ocupar y lo que no se va a ocupar, todo ese bolserío va a debotarlo si, por eso estoy, pero estoy sacando esta bolsa como puede ir metiendo así y poniéndole el nombre con el tirro aunque el tirro ni compramos nada ahí es de regla ah, de verdad de cosas que no compramos si, todo eso hace falta ah, pero eso es de navidad guapa esas son decoraciones que van colgadas allá pongan sobre la caja gris entonces pausita y ahorita les vamos a enseñar ya en el próximo video como es que va quedando aquí ya toda la remodelación que se va a hacer aquí en el cuarto y todas las cosas que se van a poner van a ver cosas nuevas, cosas diferentes así que ya van a ver después de todo este relajito que hay aquí ya van a ver